Con el ejercicio siempre quemamos calorías, por eso entramos en calor cuando lo practicamos. Este es el calor bueno, que luego está el calor del sofocante sol en verano. Malo para la piel y malo para los alimentos que necesitan frío. La comida refrigerada o congelada, ¿qué tan mal se lleva con el calor? Como nos van a explicar Beatriz Robles y Mario Sánchez, expertos en nutrición y seguridad alimentaria, porque romper la cadena de frío, como decís los especialistas, es sinónimo de peligro, Beatriz. Más todavía en verano. ¿Qué quiere decir romper la cadena de frío? Bueno, la cadena de frío consiste en mantener la temperatura de los alimentos según lo que requiera cada uno, a refrigeración o a congelación. Y desde el primer momento, desde el origen de la materia prima, a lo largo de todo el transporte, la distribución, el punto de venta, el camino hasta nuestra cocina, hasta el momento en que lo cocinamos. ¿Qué pasa si se rompe esta cadena de frío? Si son alimentos congelados y subimos la temperatura por encima de 18 grados bajo cero, va a haber pequeñas descongelaciones, se vuelve a recongelar y se recongela en forma de cristales grandes. Cuando descongelamos, la calidad va a ser peor. En cambio, con los alimentos refrigerados, si subimos por encima de 4 grados, los microorganismos empiezan a reproducirse, vuelven a coger esa velocidad de crecimiento que hace que puedan alterar el alimento o, lo que es más importante, que los microorganismos patógenos nos puedan producir una intoxicación alimentaria. ¿Y cómo sabemos si esa cadena de frío se ha roto o se ha perdido en algún momento, Mario? Bueno, aquí hay que hacer dos diferencias, ¿no? Porque depende si el alimento es refrigerado o congelado. En el primer caso, Gero, de los alimentos refrigerados, puede ser un poquito más complicado percibir visualmente, ¿no? Con pruebas, digamos, en el momento, si el alimento se ha llegado a romper, ¿no? Esa cadena de frío. En cambio, con los alimentos congelados, sí que tenemos pruebas evidentes. ¿Alguna vez os ha pasado esto de ir al supermercado y vemos que la bolsa está hecha un bloque, ¿no? Está muy apelmazado, como vemos aquí. Muchas veces. En el caso de los guisantes que tenemos aquí en la mesa, eso es una prueba inequívoca de que el alimento ha perdido un poquito de agua, es decir, debido a esa subida de temperatura, ha perdido agua y luego se ha vuelto a recongelar, ¿no? Y aquí estamos ya ante un problema. También podemos percibirlo en algunos envases de cartón, cuando vemos que están húmedos, ¿no? Suele ser una capa interna de algunos productos congelados. Sería otra de las vías que tenemos para detectar esto, que desde luego vuelve nuestra comida insegura. Pues si el alimento está en perfectas condiciones cuando nos lo venden, ¿verdad? No vayamos a fastidiarlo a la hora de comprarlo, que es cuando nosotros nos hacemos responsables. Empezando por el orden de la compra, que no puede ser cualquiera. Lo primero que tenemos que meter en el carro son los alimentos envasados, como las conservas, lo que encontramos fuera de las cámaras de refrigeración y congelación. Lo segundo serían los huevos. Vemos en el supermercado que están a temperatura ambiente. Y este es un caso particular, porque en casa los tenemos que meter en el frigorífico. Esto se debe a que las oscilaciones de temperatura hacen que se condense agua sobre la cáscara y ese agua facilita la entrada de microorganismos. Así que para evitar esta posible condensación de agua, lo que se hace es que en toda la distribución se mantiene a una temperatura por encima de la temperatura de refrigeración, es decir, a temperatura ambiente. Pero lo que es más seguro cuando llegamos a casa, que ya no va a haber estas oscilaciones de temperatura, es meterlos en el frigorífico hasta el momento de cocinarlos. En tercer lugar, meteríamos los alimentos refrigerados, como por ejemplo los yogures. Y en cuarto lugar, los alimentos congelados. Y tengamos en cuenta que minutos que pasen los alimentos refrigerados y congelados fuera de esas cámaras, minutos que le estamos dando para que suba la temperatura y minutos que tienen las bacterias para empezar a reproducirse. Lo importante es que dejemos la visita al supermercado para el final, que hagamos la compra y que después lleguemos a casa y metamos cuanto antes los alimentos, primero al congelador y después al frigorífico, los que lo requieren. En este caso es importante que lo hagamos a la mayor brevedad posible y también si podemos, pues podemos utilizar estas bolsas isotérmicas que nos ayuden a mantener la temperatura, para que nuestros alimentos lleguen cuanto antes del supermercado a casa y que lo hagan de forma segura. El calor ya hemos dicho que no le gustan las bacterias, pero ¿por qué no quieren el frío, Beatriz? ¿Porque mata las bacterias? No, no, el frío no mata las bacterias, Jero, pero el frío las ralentiza, las adormece. Cuanto más frío, más lentas van a estar en su reproducción, en su crecimiento, así que el congelador las detiene completamente, el frigorífico las ralentiza bastante. Cada bacteria tiene una temperatura óptima para multiplicarse y es variable, pero les suele gustar mucho la temperatura ambiente. Cuando vamos subiendo esa temperatura, por ejemplo en el cocinado, empezamos a destruirlas porque el calor no lo soportan hasta llegar a esa temperatura de 70 grados, que consideramos que es segura porque más o menos ha destruido todas las bacterias. Pero entre esas temperaturas extremas, de la congelación por un lado y la cocción, el cocinado por otro, tenemos toda una gama de temperaturas entre las que está la temperatura ambiente, la temperatura de 20-25 grados que hay en nuestra cocina, que tanto le gusta a las bacterias y tampoco le gusta a nuestra salud. Entonces, ¿dónde descongelamos un alimento cuando vamos a consumirlo si no se puede dejar en la encimera, Mario? Es una gran pregunta que muchas veces la gente tiene muchas dudas con esto. Lo ideal es pasar del congelador a la nevera, es decir, hacer un cambio de temperatura gradual para respetar mejor la estructura y los nutrientes del alimento. De esta forma, estaremos llevando a cabo una descongelación segura. A ser posible, lo debemos hacer en los estantes inferiores del frigorífico, en este caso, para evitar que esos jugos, esos exudados que a veces tiene la carne y el pescado, puedan contaminar otros alimentos. Adicionalmente, podemos utilizar envases cerrados o bolsas cerradas para evitar que esto suceda. Y sobre todo, en el caso de que tengamos una urgencia, se nos haya olvidado esto de descongelar la nevera porque requiere cierta preparación, podemos utilizar el microondas, Jero. El microondas, aunque tiene muy mala fama, es un electrodoméstico totalmente seguro, que eso sí, provoca cambios mucho más bruscos y no es tan respetuoso con esa estructura del alimento. Sin embargo, mientras alcancemos esos 70, 75 grados centígrados en todo el producto, para ello podemos remover, ¿no?, a mitad del proceso térmico, estaremos garantizando una adecuada descongelación que también nos puede servir y sacar de un apuro. Importante, por lo tanto, es la temperatura. Importante también, como estamos viendo, que planifiquemos bien lo que vamos a comer cada día para descongelar y calentar con tiempo suficiente y no andar improvisando con las prisas, ¿no, Beatriz? Planificar para hacer la lista de la compra, planificar los menús para saber lo que vamos a cocinar. Si vamos a congelar alimentos, hacerlo lo más frescos posible. Si venimos con alimentos crudos del supermercado, congelarlos tan pronto como lleguemos a casa. Si se trata de alimentos cocinados, en el momento que baje la temperatura, los cocinamos, no dejamos las sobras varios días dentro del frigorífico. Y para congelarlo, muy importante, vamos a marcar la fecha en la que lo estamos congelando, porque los alimentos no duran eternamente en el congelador. Microbiológicamente sí que van a ser muy seguros, pero van a empezar a aparecer alteraciones que hacen que la calidad no sea la mejor cuando descongelamos. Así que tengamos en cuenta cuánto duran los alimentos en el congelador. Los platos cocinados, las sobras, tres meses. El pescado si es graso, también tres meses. La carne grasa, un poquito más, cuatro meses. El pescado blanco, seis meses. La carne magra nos dura hasta un año, doce meses. Lo mismo que las frutas y las verduras. No nos vamos a acordar de cuándo hemos metido todos estos alimentos en el congelador. Muy importante, marcar la fecha en la que los metemos. Muy interesante, planificar y planificar, está bien claro. Pero y si nos pasamos de planificar, descongelamos comida además y luego no la tomamos, Mario, ¿se puede volver a congelar? Como norma general, no. Es decir, es una premisa básica en seguridad alimentaria. Cuando descongelas algo, es mejor que no lo vuelvas a congelar, porque si ahí había bacterias, pueden volver a crecer y reproducirse. Recordemos, como decía Beatriz, que las bacterias quedan paralizadas. Su actividad se para, pero luego continúa. En cambio, sí que hay una excepción y es si, por ejemplo, usamos ingredientes, imagina Jero, que utilizamos cebolla que está cortadita en trozos o pimiento para hacer un guiso que previamente hemos congelado. Ahí sí que podríamos volver a congelar después el guiso porque estamos aplicando un tratamiento térmico. Es una excepción, pero al margen de eso, cualquier alimento descongelado deberíamos considerarlo de consumo inmediato para evitar incurrir en este tipo de riesgos. Y eso ya no depende ni del fabricante ni del vendedor, sino de nuestra responsabilidad como consumidores para no poner en riesgo a la salud ni tampoco tirar comida con lo cara que está de más. Lo bueno, Jero, es que lo que es bueno para nuestro bolsillo a veces también es bueno para nuestra salud. Y este es el caso. Si vamos a comprar alimentos frescos y congelarlos en casa, pues mucho mejor. Los compramos ya ultracongelados, que van a tener un proceso mucho más estandarizado y van a estar con una mejor congelación y una mejor calidad al descongelarlos porque se hace en la industria a bajísimas temperaturas y además es que son mucho más económicos. Lo importante es que su valor nutricional se mantiene. Así que una buena congelación y respetar la cadena de frío. Pues a tenerlo en cuenta este verano, que nos queda todavía muchísimo calor por delante. Gracias Beatriz y Mario por estar con nosotros. Muchas gracias, Jero. ¡Gracias!